El perro están acostumbrados a estar acá Se fue Si se acerca Si se acerca le damos gesto A ver al otro Vengan Este lo sigue Voy a dejárselos aquí Te lo dejo acá Está grande Viste Tienen un olfato amor Tienen un olfato amor Tienen un olfato amor Tienen un olfato amor Tienen un olfato amor